En Argentina hay 482 radios, podría haber 2.000, oficialmente, y así como hay 8.000 medios alternativos, de los cuales 6.000 son radios, podría haber 30.000 y todas se escucharían con absoluta nitidez con la digitalización. Hasta puntos más avanzados, que se llama el triple play o el cuádruple play, que tiene que ver con la emisión en un solo hilo, la fibra óptica. Mandar la señal de teléfono, la señal de televisión, la señal de radio, la señal de cable y una señal de matricias. Esa tecnología existe, es posible y se nos viene a pasos agigantados. Entonces, hay comisiones nacionales e internacionales viendo todo esto. La ley, el proyecto de ley que nos mostró el gobierno y la Secretaría de Medios pretendía que nosotros contestáramos cosas que algunos entendimos, que era una manera de querer enredarnos en una discusión que no nos pertenece, no por ahora. El proyecto que presentó el FODEMA, el primer artículo dice, Decrétase legales y legítimas a todas las radios alternativas, comunitarias, universitarias y a todos los medios alternativos, sean y tengan el soporte que tengan, alcance, frecuencia y moda, cualquiera sea su composición, directorio o razón social. El artículo 2 dice, derógase para siempre todas las leyes, normas y decretos que contradigan el artículo 1. El artículo 3 dice, crease un fondo económico en el presupuesto nacional, aplicable a los municipios, provincias, regiones, para que todos los medios alternativos, no importa su soporte, utilicen, puedan hacer efectivo su presencia en los medios y hábitos que usen. El artículo 4 dice, ningún medio alternativo dejará de salir al aire, ser impreso o utilizar cualquier soporte por falta de recursos económicos. Podrán recubrir a este fondo económico y será solventado por la comunidad y el Estado. Esto pasa, por ejemplo, en varios países atropeos. El artículo 5 dice, se suprime definitivamente en todo el territorio nacional cualquier tipo de censura previa o posterior, incluso en la económica, no dotar de recursos a los medios alternativos o impedir su difusión y circulación por falta de eso. Los 36 artículos que tiene este proyecto de ley son de carácter político, no de carácter técnico. No queremos meternos en el fárrago de la tecnología a la cual vamos a tener que echar a mano cuando la decisión que tenemos es una decisión política. Mientras no se nos haga caso de esa decisión política, ninguno de nosotros se va a sentar con nadie a discutir nada técnico. Esa es la situación que tenemos hoy. Decía la compañera que le pertenece a un movimiento que le gustaría tener una radio. Espero que la compañera sepa que una radio se pone hoy día en cualquier parte de la Argentina con 600 pesos. Eso es lo que cuesta la tecnología para emitir al aire una radio. Y se puede poner un canal de televisión con 2.000 pesos. Con ese dinero se pone un canal de televisión que emite alrededor de 15 cuadras alrededor en cualquier parte del país. Ya no es como lo decía antes, poner una radio, necesitas 20.000 dólares. Un canal de televisión, 2 millones, no. En el Podema y en la Red Nacional de Medios tenemos los contactos con la gente que tiene esa tecnología y que lo difunde de manera abierta. El problema no es cómo poner una radio. El problema es qué hacer con una radio. Y seguir trabajando como habíamos trabajando la gran mayoría de los medios alternativos. Mientras haya legislaciones represoras, trabajaremos en la ilegalidad. Nos cierran radios, las volveremos a poner. No pediremos permiso. Porque no tenemos por qué ni a quién pedir permiso. El gobierno es sólo un administrador, no un dueño. Y las radios y los canales privados no son dueños del aire. El aire es de todos. Esa es la situación que tenemos hoy día. Pasamos a compartir la exposición de Joaquín Roquero, miembro de la CARCO. Y en este sentido también explica un poco en qué consiste tanto Colsecor como la Cámara Argentina de Radiodifusores Comunitarios. Porque en realidad ya están dados todos los elementos que para mí hacen a la cuestión. En primer lugar, una palabrita, tres palabras que dijo acá. Dice, el Estado, en tanto tiempo, no son dueños. Y lamentablemente, en todas las esferas del poder, hasta en la minucia del gobierno comunal más pequeño, creen que son dueños de la cosa, de lo que fuese. De lo que fuese. Y en esta cuestión está claro que por más que tengamos perfectamente claro qué es lo que queremos con respecto a una ley de reducción, o qué debe decirlo. Inclusive el planteo que ha hecho, por ejemplo, Mendoza hasta elaboró su propia ley, ¿no es cierto? Porque es cierto, el espacio es de todo y así como el Estado argentino o la nación argentina sería la responsable internacional del manejo de la república, también lo puede decir una provincia, porque los límites son artificiales, no están dejados de ninguna razón, nada más que el límite físico, terrestre. Entonces, acá también se expresó ante una ley que en realidad no funciona, está siempre en dos caminos, el camino del derecho y el camino de la solución de hechos. Lo que se ha dado acá es la solución de hechos. Y esto también me da un pie muy grande para explicar porque yo, sin mi organización, que es Consecor, y la Cámara, pero sobre todo Consecor, creo que tiene claridad con respecto a lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque acá se me ha preguntado, cuando yo dije, bueno, yo presento una cooperativa de servicios públicos, que tiene nueve servicios y que prácticamente somos los responsables de la salud y de la calidad de vida, hasta de lo que ve la gente, los enterramos, le damos... O sea, tenemos más responsabilidades sociales, ¿no es cierto?, y, digamos, de la calidad de vida que el propio gobierno común y la propia provincia.